Abre esas palmas limeñas Yo quiero que el mundo vive, que a mi brazo se sienta libre Yo quiero que el mundo vive, que a mi brazo se sienta libre Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los banderos quiten al cielo, el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los banderos quiten al cielo, el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre finca y español Yo soy Perú, y mi espíritu es creadora El pasado lleno de gloria, en la montaña y en la montaña Yo soy Perú, y mi espíritu es creadora Segunda ¡Gracias! 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 ¡Aquí a mi larga! ¡Gracias! Ese bichalante. Lígita pero más linda que un día de mi mamera. Yo le dije, señorita, me encontré. En aquel paseo que yo me encontré. Ya lo dejo de la vista. En el bar de la vista nace la cruz de la pasión. En el bar de la vista nace la cruz de la pasión. Ojalá, alabó, alabó, tu gente de quien soy. Que somos que se han caído. Chamba, catapú, brunca, neta de chirimoyero. Chamba, que vamos a dar. La mesa que mi amor te da. Chamba, catapú, brunca, neta de chirimoyero. Chamba, que vamos a dar. La mesa que mi amor te va a lequer. Chamba, catapú, brunca, neta de chirimoyero. Chamba, catapú. Gracias por ver el video